Cuando me lo como Ese rico taquito Que te paras tan rico Yo quisiera saber Cuando me lo como Me gusta de suadero Me encanta de lingüita Pero quiero saber Cuando me lo como 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 La otra noche soñé Con un taco de buche Pero quiero saber Cuando me lo como 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 Cuando me lo como